El día 12 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Esta fecha se presenta como una gran ocasión para reflexionar sobre cuáles son las causas que han llevado a la población a sufrir una gran epidemia de sobrepeso y obesidad. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es tal la importancia que cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas. Es una acumulación excesiva de grasa corporal que se traduce en aumento de peso, lo que resulta perjudicial para la salud de las personas que lo padecen. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 39% de las personas adultas tienen sobrepeso y el 13% son obesas. Un dato alarmante es que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo.